Con placer a María Elena, ¿y esto qué dice? Llegando a María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena Morena ¡Gracias! 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 El día de hoy es un día, el día de hoy es un día para poder vivir hay que cambiar al diario este vacío se muere en un binario porque el día de hoy es un día el día es un día, el día de hoy es un día el día de hoy es un día, el día de hoy es un día te canto en la cover, pierdo en la fortuna el día del calor, no caío en la vida Y ahora también es por un plato de fútbol Solamente es por el duro Con un arrojado de la nación Soy viejo y no me siento acabado Todos los días la vas a andar en la vida Yo soy viejo y no me siento acabado Todos los días la vas a andar en la vida Siempre me gusta más en los anulados Y con las perlas en todo Siempre me gusta más en los anulados Y con las perlas en todo Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Y con las cañas no disfrutan la vida Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Y con las cañas no disfrutan la vida Porque no me gusta la muchacha Y con las perlas en todo Porque no me gusta la muchacha Y con las perlas en todo Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato Yo soy viejo y yo estoy en verdad en el plato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!